¿Y ahora cómo les digo? ¿Me avisa? Ya estoy grabando Ah, ya estaba grabando ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Disculparán Que esté hablando así Pero lastimosamente este querido y bello muñecazo Se hizo alambrar la boca No sé si pueden ver ahí Pues me pusieron brackets Aparte de eso tengo un aparato ahí Y por ese motivo también no he hecho videos Porque cuando recién me pusieron No podía hablar, estaba tartoso, tartoso Pero ya le estoy acostumbrando a la lengua A poder vocalizar bien las palabras Así que ya, me decidí hacer un video Porque ya era hora también Porque sí he dejado un buen tiempito de hacer Hasta cuando me acostumbré a hablar bien Pero creo que ya, ya es de la hora Si es que por ahí hablo tartoso, tartoso Ríanse, pero no me hablarán Así que, sigan No, no sería sigan No me lo digo de qué se trata el video A ver El video se va a tratar de que estoy En las tierras de mi querida y bella Muñecaza Aquí hace calor Por eso estoy diciendo el poncho Que bestia Bueno, mi querida y bella muñecaza Vive en la provincia de Chimborazo ¿Cómo se llama? San Martín Bajo En la comunidad San Martín Bajo San Martín Bajo En la provincia de Chimborazo Es una comunidad, ¿no es cierto? Perteneciendo al Cantón Colta Perteneciendo al Cantón Colta Bueno Se van a preguntar ¿Qué hago por acá? Pues vine A pasar la colada morada Junto a la familia De mi novia Estoy nervioso Estoy nervioso No sé cómo me va a aceptar la familia Cómo me verá la familia Así que eso voy a tratar de grabar Para que ustedes vean Y más que todo Quiero compartir las tradiciones de aquí A ver cómo celebra La cultura de mi querida y bella Muñecaza Así que vamos allá Con nervios y todo Sin poder hablar Tortoso y todo Ahí Ponte todo sucio Vamos a ver Bueno, no estoy suyo Así que estoy medio presentado Así que vamos A ver a la futura Familia 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 Ojalá 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 les caiga bien Ojalá Hombre Los que han ido a ver A la familia De sus esposas De sus novias Dejen aquí en los comentarios Qué se siente Yo a mi criterio personal Estoy nervioso Desde ahorita Es la primera vez Que me voy a incluir En la familia Vamos Estamos llegando acá A la reunión familiar Y Acá atrás Dice que son primas Y han sido fans De esa misma Ahorita le están pidiendo fotos Si son fans No es cierto Eso De qué Parece que eran mis fans Pero resulta que Si no somos de esas Yo contento Ve tu familia Ha sido fan Ha sido fan De esa misma He tenido seguidores Por estas bellas Comunidades De Dios le pague ¿Cómo te llamas? Felipe Felipe Saluda Felipe De estar viendo Por ahí tal vez Eso Dice que no tiene Cámara Por una foto Pero ahorita ya sale En el video ya Y con eso Es suficiente Mirenle Qué linda ¿Cómo te llamas? Ana y Elizabeth Ana y Elizabeth Miren Es chiquitita Comparada con mi querida Esa muñeca Ve Pero ve Chiquitita Y con Anaco Qué linda Y tierna Ay Qué bonita Así tienes que dar Unos crías Qué, qué Qué Estoy para él Pero Vanila Te dice que es mi fan Pero Qué Familia Prima Hermano Mi primo Es tu primo Ah Ellos le paguen Esperemos que Así me siga Le he subido Toda la familia Esperemos Ahorita te voy a presentar A mi familia A los que están acá adentro Estamos en la casa De mi abuelita Por acá Hola Mucho gusto Disculpará que le esté grabando Tranquilo Tranquilo Soy Gilberto Boninga Gracias Gilbertito Gilbertito Si se demoran un poquito Bueno ya puede Pero con la voz Yo soy Gilberto Ya me di un poquito Vos de hombre Buenos gusto Mi nombre es John Valverde Hola Bienvenido Dios le pague a ustedes Por la invitación Y Dios le pague Por presentarme También acá Acá está también Mi tío Cómo se llama Ángel Huaminga Ángel Huaminga Ángel Huaminga Yo escuché Ángel Huaraca Pero bueno Ángel Huaminga Aparentasco al Ángel Huaraca Así tiene parecido Ángel Omosero Un gusto Un gusto Dios le pague Por recibirme Dios le pague Dios le pague Sí Hace bonito Mejor No pague a ustedes Yo le pague Por recibirme Pague Pague Es la esposa De mi tío Del tío mayor Ya te va a presentar Que está por afuera Bueno un gusto De todos los tíos Ya me estoy perdiendo Hay algunos tíos Que se están presentando Así que ahorita Ya estoy desconociendo Se ve que ha sido Familia numerosa Sí somos grandes Y nosotros somos bastantes Falta Y eso que falta Dice atrás Aquí está la Mari Como nuestra Nuestra tía Nuestra familia Saludos doña Mari Haz esto caer De tu mamá Haz esto caer De mi mamá ¡Saludos de mi mamá! Hola Tiene el tono De mi mamá Hola amiguitos Vamos a seguir Vamos a presentarles Saludos A la segunda generación Ahorita te voy a presentar A las A las y los nietos Bueno somos más Todos nietas Somos más mujeres Estamos aquí nietas Y bisnietas Que no hay muchos hombres La verdad En mi familia No saben hacer varones Hasta que se que yo Yo soy especialista Mujercita Sí allá Solo mujeres acá Especialista en hacer mujeres Estas son mis primas Que se vayan diciendo nombres Bueno pues yo soy Anita Lucía Es mi hermana Ah No hay más de hermanas De mi cariño De mi casa Para que vean Que sí tiene hermanas también Guapas de marina Hermanas guapas ¿Acá es prima guapa? Obvio Obvio Acá ¿Más primas? No Hijas de tus primas Ah hijas de tus primas Por eso digo Aquí estamos El grupo de nietas Y bisnietas ¿Y esa? Allá también son nietas Y bisnietas Todas las nietas Y más Todas las nietas Esto es lo que quería A ver Cocinando Aleña Y para toda la familia Que ha tenido Creo que soy de Bapaterco Creo Pero bueno Vamos a ver ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo Soña Aleña? Estamos cocinando Una sopita de pollo Pachinita del campo Uy qué rico Hace rato me contaron Que acá Doña Adelia dice Que es multe especialista En varones ¿Cierto es? ¿Por qué? Porque así dice No sé Sus hermanos Solo tiene hombres Solo hombres Así es Antes Gracias a Dios Tengo solo Hijos varones Entonces ¿Ustedes sacar mujeres Solo bajo pedido o no? No No Yo tengo un hit Ah si tiene Pero bien Dará la receta Yo también quiero un varón Ahí, ahí, ahí Tengo la cuñada ¿No es cierto? No es cierto 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 Y vean nomás Con qué me encuentro Nada más que el prioste De esta reunión O sea El que engendró A toda esta familia ¿Qué come usted Para tener tanta familia Ni nosotros? A la cebada ¿Cebada nomás? A las 8 de la mañana Aquí trabajamos A mi chico Tengo que levantarse Dos de las 4 de la mañana Trabajar Pero ahí si no sé Qué clase de trabajo A las 8 de la mañana Ya tiene que estar afuera Encima Dos de la mañana Es de la hechura Dos de la mañana Es de la hechura A las 4 de la mañana Y afuera Salude, salude Él es el abuelito De mi querida Esa muñecasa Salude El anfitrión De esta fuera Estamos aquí Festejando en su casita Y Dios le pague Por la invitación Sí, sí Gracias Gracias por haber venido Acá A ese humilde Rancho Que vivo yo Y con toda la familia Con todos los hijos Con mueras Con nietos Con bisnietos Y así Estamos hasta aquí Viviendo Ya me llevo A tener unos 76 años De vida Ah, pero está joven Todavía Entonces La verdad es que Yo no he sido Mucho En tomar Nada Sino En cuidado Mi salud Y He estado tranquilo He estado Bien Entonces Yo dando Gracias a Dios Me ha traído Hasta aquí En el mundo acá No sé Hasta cuánto sería aquí Molestando a ustedes Tal vez Creo que hasta las 5 Nomás sería Toquera dormir Vamos a seguir Por ahí Con las entrevistas Papito Parece Chagra Nomás Chagra de Machochi Por eso Chagra de dónde Papito Chagra de San Martín Chagra de San Martín Chagra de San Martín Aquí Chachi Aquí 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 Perdón Buenas tardes Bueno Aquí estoy Con la Priosta Igual Es la que engendró A toda la familia Que creo que La mayoría Ya vieron Ustedes Bien Salopáquica Y Chichro ¿Y tu papito Mami? ¿Cómo están? Mi papi Mi mami Está en pleno Páramos Está a kilómetros De aquí Usted habla Chichro ¿No es cierto? ¿Cómo se dice? A ver ¿Cómo sería? Les quiero mucho Te quiero Te quiero Sí, sí Te quiero No me entendió Ah, que era la nieta Dice Ah, sí Yo también Bueno Creo que es difícil Yo también comunicarme Encima que estoy Tartoso Tartoso Encima que no sé Alguien que me traduzca En Chichro ¿Cómo se dice? Te quiero Adiós 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 Mi abuelita Se llama Juliana Coro Coro Copa La historia de ella Es un poquito triste Es un poquito complicada Antes en las épocas De las haciendas Era bastante dura La situación para ellos Pero así Tuvieron sus hijitos Sacaron adelante Y ahora son Tremendo ejército Y ahora somos Bastantes mamita ¿No es cierto? Bastantes nietos Bastantes hijos Acá está otro nieto más Acá deja preguntarle A ver si me entiendes Si me acepta como nieto Claro De una, claro Dios lo paga niña ¿Qué tal? Si me acepta como nieto Mi compañía Santa compañía Si me acepta como nieto Y yo tengo una tanda Díxica Dios bendice Que a un santo Que se me gustó Y 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 me gustó No Si no Pum No entendí bien Pero Que me iban bien Ahora sufrí Dice Si no te pegas Dice Dice Ah Oigan Ah, ella tiene que hablar No a mí Ella sabe portarse más No hago una respitas Cosas de respitas No voy a ir a campo Mamá de respitas Cosa de respitas Coydan a gangi Garan a gangi Coy bien cuidados En forma Ojalá En forma Forma de alambre Allá está en forma No, mire, mire Está bola Esa bolita Háble, le hable Lo entendí Pero sé que está dando Buenos contigos Ay, señor Conchica Que quiero Y a la mamá Que es como De la abuelita Con la que quiero Generosa En forma Que nos Arch Low Mamá LPPANDA khi CUL нет Me irá Pero yo a mí Que hob notebook No magnesate No magnesate No magnesate No magnesate Salud No magnesate Amor Que es malo T Racing Bebé No De la caso No ¿Qué dijimos? ¿Dijimos algo de mano? No, no. Es sentimental. Ah, ya veo de dónde ha sacado lo sentimental. Esteban también era así mismo llorando. Pero ya no lloran. Ahorita estamos entre todos aquí, tratando de reír y todo. Venimos a visitar. No me dejen solita porque ya soy abuelita. ¿Cómo están? No. No sabía falta. Van a hacer llorar a mí también. No quiero llorar. Oigan, esta cocinita me recuerda mucho a mis abuelitas. Bueno, más que toda a mi abuelita paterna. Que en paz descanse. Me trajo muchos recuerdos. Este tipo de cocinas se utilizaba bastantísimo antes. Aquí mismo tenían cuis, aquí mismo dormían, aquí mismo cocinaban. Y esto es un claro, una réplica exacta de todo eso de lo que os estoy tratando de describir. Ahí está la cocina. Ahí está el mueble. Me imagino que aquí se había atrás de la cama. Ahí está el molino. Ahí está el molino. Los cuyes. Pueden creer que antes vivían ahí, así. Y de hecho creo que siguen viviendo algunas familias así. Me gustaría conocer algún lugar y sacar un video de eso. Me causan notas que me recordó a mi abuelita que vivía así. Pero qué bonito. Hay alguna cosa también que descubrí por estar aquí de curioso en la cocina del solito. Vean nomás, ve. Cuánta colada de morada han preparado. Esto es que lo hacía el perro. Ay, qué rico, ve. También hubiese gustado ver cómo preparan. Me imagino que prepararon a leña. Porque sigue caliente, ve. Cómo sale el vapor nomás, ve. Ay, qué rico, ve. Pero bueno, dejemos ahí, dejemos ahí. Después creo que vamos a venir a probar. Porque vayan a hablar ahorita. Aquí uno de los tantos tíos que tiene en mi casa se ha disfrazado. Creo que esta noche de bruja todavía. Parece Michael Myers, creo que se llama. ¿Pero qué? Solo haga así nomás. Eso. Ahorita ya están llamando a toda la familia que haga minga ya. Y la minga consiste en desgranar todos esos sábados. No, no, no. Ua minga a la minga. Ua minga a la minga. Vamos hoy. Ua minga, ua minga. Uy, uy. ¡Puesa, puesa, puesa! Parece que va a caer un aguacero, tenaz. Pero aún así van a cocinar las labas de afuera. Van a ser un rico cocinado de labas. Ven, ven. Uy, carajo, ya trajeron la tosta. Y huele rico, carajo. Ese rico aroma. Un caldito de, ¿cómo dijo? ¿Vacina de campo, es un cierto? Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ya comenzó a caer, vamos a ser medio fuertecito. Pero ahorita vamos a almorzón, ¿sería o merienda? Almorzo. Almorzo. Y la rica sopita de pollo o caldo de pollo. Ya me dieron un poco de colada morada. Y con un pan hecha de, ¿qué era? Trigo. De trigo. Que aquí mismo cosechan, siempre, bueno, siempre cosechan. Y hacen estos panes. Y está bueno. La colada también. A pesar de que no puedo comer bien bien por este tema de los braques. Pero, está rico. Bien rico, le siento bien rico. Ojalá mi doctora no se enoje por estar así, forzándole a los dientes. Perdón, Dor. Miren qué bonita costumbre tiene de hacer una pamba mesa. La abuelita de Eli nos está dando guaguas de pan. Así que, voy a ver si es que me da bonito. Sí, es que me da. El único agua que voy a tener en mi vida. Miren más, qué bonita costumbre. Hacer una pamba mesa. Ahí nos pusieron habas, pollo, pollo asado y pollo frito. Y queso, creo que está. Ahí les dejo unas tomas bien deliciosas. Sigo conmigo. Después de ver comidas de empachar. Abas, sopa, cola enamorada, goles de pan, de todo. Ahorita dicen que van a tomarse una foto familiar. Pero, vean nomás. Sí están bastantísimos la familia. Toda una comunidad, creo que está sobre la familia de mi querida y bella muñecaza. Así que, vamos a colarnos ahí, una foto familiar. ¡Gracias! Buenos días, bienvenido John a esta familia. Ahorita estoy en la casa de mis padres y bienvenido a todos ustedes. No, yo no pago. Acá tengo a don Adi... Ah, don Adi... Abrán. Don Abrán. Casi se me va la lengua por ahí. Don Abrán, Dios le pague por invitarme. Ahí saluda a mis seguidores. ¿Usted ha salido de algunos videos o sí? Sí, no. Hay una, creo, si no me equivoco. Bueno, primero, bienvenidos. No, padre, usted ya se pague. En especial, John, yo creo que estas son las oportunidades que en la vida se nos da. Y poco a poco seguir conociendo a otras personas, a otra gente, a otra familia distintas. Y lo más importante, ir uniendo a culturas diferentes, ¿no? Esa es parte de nuestra vida, parte de nuestro convivir diario. Pienso que la sociedad se compone de todo un poco. Lo más importante, la amistad entre todos. Esto es lo que se va a llevar. El resto, todo se queda aquí. Sí, y justo lo que dijo don Adi... Don Abrán, también le quiero compartir con ustedes. De compartir un poco de nuestra cultura con todos los que están viendo. Y Dios le pague a ustedes también por toda la comida. A pesar que no puedo comer bien, bien, pero ahí estoy. Tratando de no quedar mal. Si no, como ustedes dicen, va a ir hablando. No, pague, pague, Dios le pague. Algún día tendremos la suerte de conocer su tierra. Lendrán. Aunque en videos vemos, pero nos imaginamos cómo puede ser o no. Es más bonito. Así como es. Lendrán, vete. Ahora vine a compartir una de las costumbres que celebran aquí en este querido bello pueblito de mi muñecasa. Pues, bueno, la costumbre más común es de comprar flores o una ofrenda floral y llevar a la tumba del difunto, ¿no? Pero hay otra costumbre que ya se estaba olvidando. Bueno, en mi comunidad ya se estaba olvidando. Y esa costumbre es de poder compartir comida alrededor de la tumba. Y aquí dicen que sí lo van a hacer. Y eso tengo curiosidad de grabar. Así que, vamos. Y eso tengo curiosidad de grabar. Esta es una de las costumbres que quería grabar en algún momento. Y hoy se dio la oportunidad de poder compartir la comida junto al difunto. ¿Saben lo que me cuentan? Y yo también tenía curiosidad de saber por qué comparten. Y resulta que creo que la mayoría de comunidades indígenas comparten la comida que más les gustaba al difunto. En este caso, con la familia de mi muñecasa. Creo que es el abuelito, ¿no es cierto? Tu abuelito, tu difunto abuelito, han traído papas con cuí. Y esa es la comida que más les gustaba. Y eso es lo que comparten aquí con el difunto. Imagínense, si uno muere, tiene que estar hecho más porque a uno le gusta el trago. Miren lo que ha mandado a hacer. No sé quién, creo que tú es la que está atrás de cámaras porque ha mandado a hacer. Una hueva de pan personalizada. Esta huevita es. Un huevo muñecazo. Cuéntese con chiste y todo. Lindo. Y también, aquí está mi querido y mismo muñecazo. Cuéntese su anaquita y todo. Esto dice que supuestamente le gustaba al difunto, no sé, ¿no? Ah, ah, sí. El cuicito de las papitas. Bien, digo, cuando yo muera, donde me tienen que estar con una boteza de trago. Primerito. Sigue así. Ya, John, tome colarita. Vamos para ir. Vamos para ir. Súper. Así, si es que es así, va a dar ganas de venir todos los años a los cementerios. Ahora sí voy a comer, mi huevita. No, pero, pero, solo la cabecita nomás para tener inteligencia. Más inteligencia. Eso. Otra vez, a todos. No puedo mordir bien por los franques. Alguien faltó aquí. Pero, paio. ¿Quieren comer al John? Le voy a partir poquito. Le voy a partir al John, diga. No le hagas a ir, pobre. Ay, pobre John, vamos a partir poquito. Poquito. A ver, Tom. Este es el gobo que yo hice alguna vez. Y ahora se llevaron. Y ahora se me quitaron. Manolito. Manolito. Ingrata. Igualitos, ¿no? Ingrata. Ahora te comes. Ingrata. Ahora te exigas mucho. Chao. Ya comenzaron a llegar las familias y acá de aquí se está ubicando donde su familiar. Y han traído bastante comida y han veo de todo. Acá también los vecinos de al lado han traído casi medio costal de comida. Y según lo que estaba viendo era papitas con pollo. Creo que eso le ha sabido gustar al difunto. A mí, ¿qué será a mí? Un encebollado cuando uno fallezca. Todos encebollados y una copa de trago. Puro. En este pondo han traído la colada morada. ¿Cuánto trajeron? ¿Casi lleno? Sí. Casi lleno. Y se acabó todito. Han dejado lambiendo la pobre pondo. ¿Para lo tratamos? Al acá. No, no, no. Por cierto, ya me puse el poncho porque ya está comenzando a guasarme, creo. Ya comenzó a caer. Ahora sí me voy a hacer un minuto fuertecito. Pero bueno, hasta aquí ha sido este video, amigos. Espero les haya gustado. Espero se hayan entretenido. Traté de compartir un poco de nuestras costumbres. ¿Se podría hacer culturas o algo? Quería darles un mensaje de unión familiar también. Espero hayan logrado eso. Había muchísimas cosas más por mostrar. Espero a futuro logre documentar bien, bien. Y poder hacerles conocer a ustedes lo grandioso, lo maravilloso que hay en estas comunidades indígenas de todo Ecuador. Bueno, sin más nada que decir, me despido porque estoy mojando y la cámara también se está mojando. Nos vemos en otro video con otro tipo de contenido por este mismo canal. Con este o con estos mismos personajes. Nos vemos. Disculparan que en casi todo el video hablé así medio tartoso, tartoso. Es por este que recién me puse los braques y los dientes están sencillos y no puedo comer, no puedo hablar. Estoy de todo ahorita. Estoy flaqueando. Triste eso. Bueno, nos vemos. Se cuidan. Este video llegó a ustedes gracias a... Bugatti, helados con queso.